Y sin dudas, Rey, que numerosos esfuerzos se materializan hoy en todo el país y de manera especial en la región oriental, afectada por las lluvias, para garantizar la distribución de la canasta familiar normada correspondiente al mes de octubre. Así es, Giselle. Una tarea titánica que se realiza contra reloj y a la que nos acerca con más detalles a nuestro colega Abdiel Bermúdez. Te recibimos en nuestro estudio. Abdiel, bienvenido. Sí, muchísimas gracias, Giselle. Rey, es un gusto estar junto a ustedes en esta emisión y, por supuesto, con una información tan importante para nuestro pueblo. Días atrás, el Ministerio de Comercio Interior, el Minsin, anunció a través de su cuenta en X el inicio de la descarga y distribución del arroz de la canasta familiar normada correspondiente al mes de octubre. Estas son las imágenes publicadas en el sitio web del Minsin y que reprodujeron varios medios de prensa y no pocos usuarios en redes sociales. En su publicación, el Minsin destacaba el esfuerzo de manera especial de transportistas y comerciantes o comercializadores, vamos a decirlo bien, para garantizar que el arroz llegue a los consumidores, así como del gobierno cubano para mantener la estabilidad y disponibilidad de los alimentos en la canasta familiar normada. Toda Cuba sabe lo que significa la canasta para millones de personas. Recordemos que en el país existen un total de 12.263 bodegas y 4.016.000 núcleos que cada mes reciben esta canasta. Para que eso sea posible, en octubre, un barco ha estado descargando arroz incluso bajo la lluvia en el puerto de Santiago de Cuba y en varias provincias se ha movilizado el transporte, incluso de otros sectores, en medio de la compleja situación con el combustible para asegurar esta distribución. El ajetreo, la extensión a 24 horas de labor en la unidad de almacenes 654 de Bayamo, es representativo de lo que ocurre en Granma en los diferentes centros para la distribución de la canasta básica correspondiente al mes de octubre. Mañana comenzamos con el rural que debe trabajarse las 24 horas también para llegar lo más rápido posible con la azúcar y el arroz. Gracias al esfuerzo que está haciendo el gobierno y el compañero de la dirección de transporte, nos está aportando más de 140 toneladas diarias en capacidad de transporte para nosotros poder llegar a todas las redes comerciales que tenemos. Hay que reconocer también que hemos tenido el apoyo en la recepción de los compañeros de la FARC, los compañeros del sindicato de deporte y cultura física, los compañeros de transporte también han participado, el sindicato de transporte. Autoridades del grupo empresarial de comercio en las Tunas asumieron una estrategia que posibilitó tener presencia de estos productos para la gran mayoría de sus clientes. En el caso de la provincia nosotros diseñamos la estrategia sobre la base de mantener abiertas todas nuestras unidades en horarios irregulares, es decir, fuera de los horarios que habitualmente prestamos servicio de manera tal que en la medida que fueran arribando los productos a nuestra provincia y fueran llegando los almacenes mayoristas y estos a su vez distribuyendo nuestras unidades siempre estuvieran abiertas y prestas a recibir estos productos. Al cierre de esta información, 512 de las más de 690 bodegas de la provincia ya disponían de la primera parte de la canasta familiar normada. El día primero que dio domingo trabajaron por lo menos la mitad de la jornada. Anteriormente se abastecía completo. En este almacén 655 de la empresa mayorista de alimentos en la provincia de Guantánamo aumenta el ajetreo tras la llegada de un necesario producto de la canasta familiar normada. Desde aquí se garantiza la recepción y distribución hacia los comercios. Los 600 trabajadores de la empresa mayorista, de conjunto con la empresa de transporte, la OVE, que todo el mundo se ha hecho un esfuerzo, aparte de los trabajadores de comercio, para ponerle la presencia de la rola azúcar al pueblo guantanamero. Decirle que de las 900 toneladas asignadas, ya las 900 se encuentran en la provincia de Guantánamo en tiempo récord. Normalmente la canasta familiar normada debe distribuirse entre 8 y 10 días y en 3 días le hemos puesto presencia al 100% de la bodega guantanamera. Para lograr esta tarea que incluyó el fin de semana, fue necesario modificar la jornada de trabajo para garantizar un flujo constante de productos y cumplir con el pueblo. A través de 3 turnos de trabajo, conjunto con la voluntad y la decisión de los trabajadores y el sindicato y el partido nos dimos la tarea de formular el trabajo dinámico, trabajando de 7 a 3, de 3 a 11 y de 8 a 7, y ellos estaban dispuestos para dar un círculo a la distribución del pueblo. Sin constituir un obstáculo en el proceso y a pesar de la premura, se siguen de cerca los parámetros establecidos para determinar la calidad de las mercancías. Cuando recibimos un producto, lo primero que revisamos es su calidad, su condición, en ello revisamos las características organolécticas, que es textura, color, sabor, olor. Son días en los que el valor del sacrificio y la incondicionalidad se multiplican y no dejan espacio al cansancio. Bueno, mi disposición es como cualquier revolucionario, irla a cualquier lugar a la hora que se me llame. Sea a las 12, a las 1, a las 2 de la mañana, lo importante es que le llegue la comida al pueblo. Llevo 43 años trabajando en la empresa mayorita y siempre de frente a la situación que nosotros tenemos, estamos dispuestos a dar el paso al frente. A pesar de las limitaciones de recursos y la actual situación económica del país, se garantiza de esta manera la presencia de productos de la canasta familiar normada en las 638 bodegas de la provincia de Guantánamo. Uris Salvatmareño, Canal Cubano de Noticias. Así se vive hoy en mayor o menor medida en todas las provincias cubanas, inmersas en un proceso bien complejo, a sabiendas de la tensa situación con el combustible que enfrenta el país y esto, claro, que repercute en la distribución. Pero para más detalles, tenemos comunicación en este minuto, vía telefónica, con Francisco Silva Herrera. Él es el director general de venta de mercancías del Ministerio de Comercio Interior. Muy buenas noches para ti, Francisco, y coméntenos de este proceso de distribución de los productos de la canasta familiar normada. ¿Qué se está distribuyendo hoy? ¿Con qué productos se cuenta? ¿Qué puede decirme al respecto? Sí, buenas noches a ti. Gracias por la oportunidad. En relación a la distribución de la canasta familiar normada, se está haciendo un esfuerzo importante, hay que reconocer por transportistas y trabajadores de las empresas mayoristas, por lograr situar los productos disponibles de la forma más inmediata posible en toda la red minorista, sabiendo además que han estado incidiendo las lluvias en un grupo de territorio. Bueno, se está distribuyendo el arroz que nos permite iniciar la canasta familiar normada, en este caso se están distribuyendo tres libras, y ese proceso marcha en todo el país, en las más de 12.300 bodegas que tenemos en el territorio nacional. Hoy debemos estar cerrando con menos de 700 bodegas sin presencia, a partir de las condiciones que ya he aplicado fundamentalmente en las provincias orientales. Se ha situado también el azúcar, con la mayor afectación en Artemisa, y se continúa distribuyendo productos que corresponden al mes de septiembre, incluso a la sal de agosto, el completamiento del aceite que ya concluyó un grupo de territorio y otros productos. También en proceso está la distribución del chícharo, completamiento de septiembre y del mes de octubre, que ya se logró poner en algunos territorios y hay continuidad en esa distribución. ¿Y qué sucede específicamente con el caso de Artemisa, Francisco? Y bueno, esta distribución fragmentada, porque se distribuye aquello con lo que se cuenta en este mismo minuto en el país, impone otro desafío en temas de combustible, porque habría que volver a llegar a las bodegas. ¿Qué me dice sobre esto? Bueno, sí, en Artemisa no se ha logrado completar la distribución del azúcar, a partir de que se está recibiendo su completamiento en los almacenes mayoristas, y tendrá continuidad hasta que se lo repone todo en la red. Es cierto que la distribución fraccionada, a partir de las complejidades con el combustible, nos impone un reto, por cuanto tendremos que ir nuevamente a la red minorista, pero se ha tratado de, a partir de los productos disponibles, poner presencia o situar estos productos en la red minorista, de manera tal que la población pueda recibir los mismos en los primeros días del mes. Es un proceso que tendrá continuidad, bueno, con las limitaciones que hoy tenemos, pero que tiene prioridad en todos los territorios, la distribución de la canasta familiar normal, a partir del combustible disponible, y por supuesto, la prioridad también en el transporte. Por lo que me dices, es una situación bien complicada esta, a vida cuenta de que se ha estado trabajando, incluso bajo la lluvia, ¿verdad? Esta distribución se ha estado realizando en situaciones complejas, por cuanto ha estado incidiendo en los últimos días la lluvia, sobre todo en las provincias orientales, en particular, bueno, la descarga del barco en Santiago de Cuy, la propia distribución. En Grama se han estado recibiendo las casillas ferroviarias también, coincidencia de la lluvia, y se ha realizado un esfuerzo importante, y esto mismo ha estado ocurriendo en La Astuna y en Guantanamo. Y bueno, ¿cuáles son las perspectivas? Eso, porque estoy pensando ahora mismo en el completamiento de lo que hoy se está distribuyendo. En los próximos días estamos recibiendo otro buque que nos debe permitir continuar la distribución, y está previsto el operativo para, de manera ágil, poder realizar la distribución a las redes minoristas en todo el país. Yo le agradezco por esta información que compartimos con todo nuestro pueblo desde la emisión estelar, y debo agregar que mañana miércoles la ministra de Comercio Interior, Bexy Díaz Velázquez, estará en el programa Mesa Redonda, ofreciendo información y valoraciones sobre este y otros temas. Seguimos con más en este.